¿Qué pasa con Alfredo Olivas? Alfredo Olivas se presentó en Zelaya donde dijo ante las cámaras que ni él ni sus escoltas sufrieron un atentado además explicó que en las redes sociales cualquier cosa podría malinterpretarse para bien o para mal. No hemos querido hacer demasiado argende porque ni siquiera es algo directo, algo ajeno a un servidor, dijo Alfredo Olivas muy tranquilo. Por si fuera poco expresó que dicho atentados y preocupó a sus familiares quienes supieron la noticia por medio de usuarios y fans de Alfredo Olivas. Una petición de un servidor queremos pedir la responsabilidad sobre todo de ustedes los medios con mucho respeto creo que siempre nos hemos dirigido porque uno es hijo, es hermano, es padre entonces hay que cuidar un poquito. En esta nota.